Ahora estamos en el Llano Amarillo, los que tamis, en las márgenes de la carretera, esperan la llegada de los viajeros. El Llano Amarillo, así llamado porque durante la primavera se viste con florecitas de dicho color, recuerda las jornadas victoriosas de la liberación. El 12 de julio de 1936 celebraron se maniobras militares, durante las cuales los jefes reafirmaron su voluntad inquebrantable de salvar a España del caos disolvente a que le había llevado la república marxista. Y en este mismo tiempo, a presencia del alto comisario, tuvo lugar la segunda concentración, tan numerosa como la de Baptasa, e igualmente encendida de entusiasmo. Terminada esta, y mientras los que tamis se retiran a sus cábilas, los expedicionarios visitan las nuevas obras del acuartelamiento de la Mejala, sumamente confortable en estas alturas, que exceden de los 1200 metros sobre el nivel del mar. Célebres son en Ketama los cedros, hijos de los del Líbano, que llenan 14.000 hectáreas de monte. Muchos de ellos se acercan al milenio de vida. He aquí un ejemplar magnífico de 62 metros de altura y 6 de circunferencia. Pertenece a la telata de Ketama, cuyo cai lo muestra comprecido.